muy buenas warrefteros bienvenidos a un nuevo vídeo y es que hoy tenemos precisamente doble vídeo porque saltaba la sorpresa ya había algunas filtraciones pero riot no lo confirmaba y no quería dejar pasar la oportunidad para comentarlo con vosotros dar las primeras impresiones y además un extra con algunas filtraciones muy muy suculentas pero vamos a ir por partes y sobre todo vamos a ver precisamente la gran novedad no ojo porque riot es muy consciente de todos los problemas que han habido durante todo este tiempo y que siguen habiendo con la cola clasificatoria problemas de matchmaking de partidas compensadas demasiado hilo inflado en fin y ojo porque aquí lo tenemos llega una nueva cola bien vamos a ver de lo que se trata vamos a analizar un poquito parte por parte qué es lo que no quieres decir riot con todo esto y como digo luego al final del vídeo vamos con una filtración bastante suculenta bien aquí lo tenemos clasificatorias legendarias y sobre todo novedades de las cosas clasificatorias qué significa esto y aquí nos hace un resumen que la verdad nos va a venir muy bien lo primero van a poner un nuevo tipo de cola bueno para que no lo sepan la cola es muy simple es ranked pvp hay dentro de los normales hay armas etcétera no pues bien esta cola va a ser la cola llamada legendaria bien lo primero que es lo que ocurre dice será un sistema con la clasificación por puntos y nuevos rangos que solamente se podrás jugar en solitario ojo con lo cual no tendremos la posición la posibilidad de jugar dúo trío o penta q como se ocurre en el resto de colas bien solamente será en solitario solo q ojo a los amantes del peligro y del sufrimiento que le gusta a la gente quedarse calva porque esta es para vosotros sólo estará disponible para quienes lleguen al menos a diamante o superior en la cola actual o sea que chicos si queréis participar en esta nueva cola tenéis que llegar mínimo a diamante obviamente si estáis por encima de diamante no hay ningún tipo de duda y si estáis por debajo pues tenéis que pegar una chuchón para poder jugar este nuevo tipo de cola y también vamos a realizar cambios en la cola clasificatoria actual y eso lo vamos a ver porque es súper interesante y os voy a dar mi opinión al respecto bien aquí fijaros que ya como os he dicho algunas veces sobre todo en mis directos en febrero ya hablamos de las temas de las colas clasificatorias metieron unos cambios que fueron temporales que ha determinado y que ha degenerado en la situación actual la inflación del elo que sea más fácil subir el rollo este del más 15 menos 10 en definitiva mucha gente ha ido subiendo de elo incluso aún cuando pues su gameplay pues no era el adecuado para estar en ese determinado elo por eso tenemos la actualidad gente que oye ocupa en los relativamente altos que prácticamente pues no saben jugar pero la culpa no es suya al final era culpa del sistema bien aquí tenemos que nos van a meter pues una nueva cola que es la que van a llamar la legendaria fijaros aquí dice nos habéis enviado muchos comentarios pidiéndonos que adoptemos los sistemas de loll para el ordenador esto claro hablamos de fijaros con la flexible con la solo dúo hice más recientemente la cola de campeones para los jugadores con mayor clasificación del servidor es decir como un poco que solamente afecta a la gente del elo más alto bien ahora mismo qué es lo que nos dicen dice teniendo esto presente hemos querido aplicarlo pues agua el riff en una cola diferente vamos con ello la cola se podrá jugar en solitario ya lo hemos dicho solamente se podrá jugar de esta manera recordamos solamente la gente que haya llegado a diamante dice la estrenaremos unas semanas después de que comience la temporada nueva ya nos dice más o menos la fecha en la que estará disponible de acuerdo unas semanas después que acabe la temporada actual dice pero y esta es la parte que a mí más me he hecho que hay más negativa a ver qué opináis vosotros en vuestros comentarios dejádmelo porfa escrito solo estará disponible a determinadas horas del día esto a mí no me gusta porque hay gente que trabaja hay gente que estudia da igual que seas pro player que seas jugador casual o que seas un jugador muy habilidoso y que está en un elo alto bien esto a mí es lo que no me gusta que esté limitado a ciertas horas del día porque si yo por ejemplo juego a una determinada hora porque estoy forzado o obligado a jugar de esta manera entiendo que Riot lo hace para intentar que ya que sea un tipo de cola especial que toda la gente coincida en esa franja horaria para que no haya problemas con las colas y sobre todo con los tiempos de espera entiendo que ese es el motivo pero a mí particularmente ya os digo no me gusta que me fuercen a jugar a una determinada hora del día si a mí no me viene bien o tengo otras cosas que hacer como os pasará la inmensa mayoría de vosotros ojo esta cola contará con seis rangos nuevos dice cada uno compuesto por cuatro subdivisiones es decir pues seis grupitos y dentro de cada uno pues cuatro subdivisiones que le llaman o cuatro números como lo vamos a ver ahora bien dice al igual que en diamantes superiores tendréis que acumular los puntos legendarios necesarios para alcanzar cada meta y subir de rango con este sistema con este sistema clasificatorio igual que puntos legendarios vale como se llama la cola legendaria le dan ese nombre bien dice sólo conseguir puntos legendarios ganando partidas y la cantidad de puntos que obtengáis depende de vuestro rango de destreza y del de los rivales es decir nos están diciendo que vamos a obtener puntos en función 1 obviamente si ganamos esto es obvio si perdéis nos van a dar muchos puntos es obvio no y obviamente y un poco dependiendo del nivel no de habilidad que aquí habla y sobre todo también comparado con el de los rivales y imagino que por mmr o el falso mr que tenga por ahí oculto los rangos legendarios tenemos guerrero comandante guardián conquistador inmortal y leyenda ojo como suena esa también te digo llamarte inmortal aunque no es el rango máximo me parece muy divertido y como podéis ver las subdivisiones pues son cuatro y uno es decir empiezas en el en el 44 se rango nuevos 44 subdivisiones pone esto esto creo que estamos 4 3 2 1 bueno y vas escalando no bien si conseguís llegar a la cima y alcanzar el prestigioso rango de leyenda dice también podéis ver vuestra clasificación mundial en el marcador y compararla con además jugadores que hayan conseguido llegar a leyenda es decir un poco será un ranking no ocupando una posición dice además de los nuevos rangos también tenéis nivel de emparejamiento lmr que lo hablábamos antes en la cola legendaria dice por tanto el rango y lmr que tengáis en otras colas no afectará vuestra experiencia la cola nueva es decir no penséis que por estar de una manera en vuestro solo q normal el que tenemos hasta ahora va a influir en la cola legendaria son dos colas totalmente diferentes podéis jugar un ratito en vuestro ranking cuando llegue la hora que toque de la hora del día juguéis vuestra cola legendaria bien obviamente aquí estarán echándole un vistazo de cerca y vigilando cómo funciona para el tema del feedback ojo eso solamente es una parte pero qué ocurre con los problemas que tenemos realmente con la cola clasificatoria actual qué ocurre con el solo q duo q trio q o penta q que tenemos al día actual que tiene tantos problemas pues también van a meter cambios y esto es lo que pedíamos bien vamos a implementar algunos ajustes dice queremos que ambas colas colaboren para ofrecer a los jugadores diversas metas competitivas bien el primer cambio que es lo que van a hacer dice afecta a las marcas clasificatorias ojo a esto dice en lugar de desaparecer en esmeralda ya sabéis que van por pestañitas por esas marcas clasificatorias y luego pasa a los lps pues ahora llegarán hasta aspirante se acabaron los lps esto me parece muy bueno y ahora vamos a razonarlo dice cuando los jugadores lleguen a diamante en lugar de ganar y perder puntos de victoria los famosos lps ahora obtendrán una marca clasificatoria al ganar y perderán una cuando los derroten se acabaron los más 15 menos 10 más 12 menos 13 se acabó ganas una marca pierdes pierdes una marca se acabó me gusta dice al igual que en esmeralda y ragos inferiores si queréis embarcaros la aventura de ascender de diamante 4 a diamante 1 de esta maestra necesitaréis seis marcas por cada división de diamante de acuerdo dice en maestros superiores dice acumularéis una cantidad de marcas que aumentará con cada victoria y disminuirá con cada derrota esto es algo lógico no lo que nos importa dice necesitaréis conseguir al menos 20 marcas para cumplir los requisitos de ascenso para llegar a gran maestro es decir de maestro a gran maestro pues esas 20 marcas y de gran maestro a challenger o aspirante hacen falta 40 marcas bien dice nuestros ajustes pretendemos conseguir que la experiencia de toda la cola sea más coherente por lo que la fortaleza clasificatoria y la protección contra derrotas también estarán presentes desde diamante hasta aspirante ojo a esto es decir antes no afectaba ahora fortaleza clasificatoria y protección contra derrotas sí que afectará porque me parece que esto es muy positivo porque el momento que tú quitas los lps quitas para empezar ese problema gigantesco que tienes con los números y las métricas ganas más que pierdes pierdo menos de lo que gano bien eso lo quitas segundo muy simple si tú ganas más de la mitad de las partidas que juegas obviamente vas a subir y si no vas a bajar de esta manera también vas a equilibrar el nivel de juego de partida en teoría se acabó gente que tenga un win rate excesivamente negativo con muchas partidas y que está en un gran el o gran maestro que ves que prácticamente no sabe moverse por el mapa no sabe wilde así no sabe literalmente jugar al juego de esta manera hace que todo esto sea mucho más coherente vamos a tener protecciones si oye también una pequeña ayudita no también viene bien pero no tan exagerada de forma tan negativa como tenemos en el momento de ahora que literalmente jugar ranked mi opinión es muy una sensación muy negativa y muy frustrante por momentos y no es por la victoria o por la derrota es por la sensación de las partidas termina siendo algo tremendamente negativo así que me parece muy bien chicos quiero que me dejéis que os parece esto porque realmente me hace un cambio muy bueno en vez de meterte en cambios realmente revesados oye lo pones todo con marquitas si ganas marquita se te suma si pierdes te la quitan fácil y sencillo con una pequeña ayudita cada ciertas partidas con tu fortaleza clasificatoria me parece muy bueno esto debería de colocar a la gente según su nivel de habilidad oye y si tú mejoras porque juegas mejor poquito a poquito seguro que vas a ir subiendo y de esta manera se va a arreglar un poquito esas diferencias en el gameplay que hay actualmente esto es todo lo referente si no me equivoco a lo que van a ser los cambios que me aparecerán cuando acabe esta season cuando acaba la season pues buena pregunta porque esa es la pregunta siempre más secreta que tenemos en Wild Rift cuando acaba la season pero antes de cerrar el vídeo después de comentar todos los cambios clasificatorios quiero traeros una chuchería quiero traeros un regalito una filtración de manos de quien del de siempre es la verdad es que el chico que filtra no que yo siempre me fijo en él acierta todo es un data miner chino os dejaré por ahí abajo sus redes sociales como siempre porque el mérito es de él y no mío yo solamente recojo lo que él postea en redes sociales y aquí lo tenemos se llama Chouz vale es en china saca mucha información procedente de haciendo data mining no es mirando los archivos del juego más aparte pues es cierto allí en el china pues tienen sus servidores de prueba y sus cosas y acceden a la información antes que nosotros con lo cual también es más fácil acceder pero fijaros esto lo ha publicado a día fecha 24 de junio vale en la mañana a las 10 20 de la mañana y veíamos como dice Wild Rift en el hay un update en el PBE vale para china ojo nuevo campeón habla de Kasadin en junio 28 ojo hablamos de PBE vale no significa que vaya a salir Kasadin ahora de acuerdo habla de que ya va a estar disponible en el PBE con lo cual oye es una realidad no aquí habla Soin es Sion y Samira aquí pone octubre 5 pero comete un error no es en octubre aquí de hecho lo corrige Sorry es en 5 de agosto es decir 28 de junio aparecería Kasadin en el PBE chino y el 5 de agosto es decir 28 de junio y 5 de agosto aparecería Sion y Samira ojo nos confirma nuevos ítems más ojo todavía nuevo encantamiento de botas y mini rework al sistema de encantamiento de las botas a que se referirá ni idea ojo porque podemos ver un pequeño rework a todo este sistema no de botas encantamiento activas ojo con esto y luego además como punto tercero nos mete que habrá pues un nuevo wild pass obviamente cuando acaba la season y acaba el wild pass pues aparece otro y nos habla de stargazer karma confirmada y además bueno pool party y warring kingdom que sinceramente no sé warring kingdom a qué se refiere ahora mismo qué temática es bueno esto es lo dicho por south ya nos dice no ya hay muchas filtraciones ha habido previamente no acerca de Kasadin Sion Samira otros campeones diferentes pero en el día de hoy ya dice pum así hasta con fechas incluidas esto obviamente ya os digo os pongo siempre entrecomillado son filtraciones son rumores no es una confirmación obviamente para querer buscar algo confirmado oficial siempre hay que ir a Riot Riot obviamente guarda silencio en cuanto a esto pero que ya te dé tantos datos esto llama a la atención y bueno pues quería compartirlo con vosotros para poner un poco los dientes largos e ilusionarnos con lo que puede venir en el futuro así que bueno chicos espero os ha gustado este vídeo es el doble vídeo en el día la verdad que había cosas que comentar y no quería dejarlo para mañana porque es actualidad y muy candente de Wild Rift que nos afecta muchísimo sobre todo el tema de las rankings que hay que meterle mano cuando antes y bueno esto de la filtración pues quería como un extrañadido así que chicos espero os ha gustado este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima